Bienvenido al Real Círculo Amistad, en nombre del presidente Pedro López Castillejo, que por circunstancias imprevistas no puede estar aquí, como hubiera sido su deseo. Y en nombre también de la Junta Directiva y de todos los socios del círculo. Para nosotros la cultura, el apoyo a la cultura, es una obligación porque, como tal, está recogido en nuestro estatuto. Desde muy antiguo, el círculo determinó y apostó y se comprometió a apoyar la cultura. Pero más allá de esa obligación, que lo es, el apoyo a la cultura es una devoción. Desde sus orígenes, cuando el círculo de la amistad se une al liceo artístico y literario, la cultura ha estado permanentemente presente en esta casa, en sus diferentes manifestaciones. En concreto, la ópera ha tenido presencia en diferentes actuaciones. Y, especialmente ahora, con nuestro presidente, que ha sido un destacado tenor, que ha actuado con Plácido Domingo o con Alfredo Krauss, la ópera tiene una importancia destacada y tenemos un interés especial en acoger este tipo de actividades. El acoger a esta primera jornada de International Opera Studio supone para nosotros un especial honor. Por muchas razones, va a ser una actividad sin duda, sin duda, una actividad de éxito. De éxito por los alumnos a los que va dirigido, cantantes, pianistas, directores. De éxito por los profesores, encabezado por el profesor Francesco Izzo. Y aquellos que van a participar en las clases magistrales, de elevada calidad artística y de renombre internacional. De éxito por los alumnos a los que va dirigido y que tienen una procedencia internacional, lo cual le da un carácter especial también a estas clases magistrales, a esta actividad. Estamos convencidos que ese éxito va a permanecer en el tiempo y estamos dispuestos y preparados para colaborar y participar en esa andadura. Andadura que va a tener muchísima repercusión para la ciudad, va a ser tremendamente importante, seguro. Y asimismo para el círculo. El círculo ha estado siempre presente en la ciudad en cualquier acto, en cualquier actividad de interés, en cualquier actividad destacada y ha sido testigo de todo aquello que ha ocurrido en la ciudad de cierta relevancia. En este caso, estamos hablando de una actividad que va a encajar perfectamente en estas paredes que han escuchado la música de destacados autores. Por ponerle nombre a alguien, aun siendo liceo artístico, antes de que se fusionara con el círculo de la amistad, tuvo la ocasión de actuar entre estas paredes Frank Lidd. Y más recientemente, ya en el siglo XX, desde el año 1954, que se funda la Sociedad de Conciertos, la Sociedad de Conciertos en una vida relativamente corta, 17 años, celebró 293 actuaciones. Salvo las nueve últimas, todas ellas en esta casa, que fue la sede que la albergó. Por tanto, la música resuena entre nuestras paredes y esta actividad será un placer acogerla. Por supuesto, aprovecho para decirlo de una manera pública, aunque lo hemos hecho en la conversión privada, que nuestra más cordial enhorabuena por esta iniciativa, por lo que supone la iniciativa y por la calidad de la misma. Así es que enhorabuena y mucho éxito. Será un placer colaborar. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Y, antes de nada, agradecer también a Roberto y a José Ruzza, que nunca dudaron en el proyecto. Creo que ha sido el proyecto que con mayor facilidad ha sido aceptado. Fue solamente decir Opera Estudio Internacional de Córdoba y dijeron, vale, ¿cuándo? Y, de verdad, no puedo estar más agradecido con el círculo por la tremenda acogida. Antes de nada, quería explicar qué es un Opera Estudio y a quién va dirigido. Porque estos alumnos de excelencia que hablamos son alumnos que ya son profesionales, que están trabajando en teatros y que necesitan alguna oportunidad, alguna visibilidad en el mundo profesional para poder optar a teatros mayores, de mayor prestigio. Entonces, son todos, como digo, grandes profesionales que están optando a teatro real, teatro de Parma o este tipo de teatros. En el momento que se pone internacional hay que contar con un equipo de profesores de gran prestigio, como son mis colegas, colegas de profesión, como Francesco Visto. Ahora lo presentaré a cada uno un poco más. Guillermo Amaya, Justin Way, su colaboración no está confirmada por un problema de agenda. Él es australiano y dirige la ópera de Sidney. Entonces, bueno, tenemos que reservar un día para él, pero no está totalmente confirmado todavía. Cheser Scarton, Sonia de Munch y Matías Olivieri. Y con este elenco estaba seguro de que íbamos a presentar un curso único en España. Son típicos, más o menos, en Italia, ahí es donde yo me formé, en Verona. Y un poco traigo la idea aquella de Verona, que hace unos 10, 15 años, cuando yo tuve que buscar un poco la vida como pianista, porque no existe la especialidad de pianista colaboratore, que se llama, es pianista co-repetidor, el pianista que monta la ópera dentro de los teatros. Por eso yo tenía un gran empeño en abrirlo a pianistas co-repetidores y hemos seleccionado un gran pianista, ahora los de los alumnos seleccionados. Y también a los directores, porque la ópera, se estudia dirección de orquesta en España, pero no se especializa en ópera. Hay muy poca gente centrada solamente en la ópera, porque, aunque parezcan trabajos similares, son demasiado elitistas. Entonces, con todo esto, presentamos el curso y la ópera elegida es El exilio de amor. Ahora el profesor Histo hablará un poco de ella. Las fechas que tenemos previstas son la próxima semana, del 26 al 31 de marzo, y luego en junio, para llevar a cabo las principales actividades, del 10 al 18 de junio. Y, como podemos ver, todos los ensayos, todo el trabajo será en las instalaciones del Círculo de la Misa. Hay dos actividades muy importantes, que son las que tenemos que tener más en cuenta, aparte de todo el trabajo, para mí esto es todo importante. El trabajo con los cantantes, en los que espero que socios del Círculo puedan asistir y ver cómo se monta una ópera desde dentro, con el trabajo de pianista y cantantes, esto se verá un poco reflejado en el recital lírico, el 14 de junio, en el que los solistas conformarán un concierto acompañado por el profesor Histo. Y el día 18 de junio, la ópera El exilio de amor, con casi todos los elementos de una ópera, sin olvidar que es un proyecto académico, pero de un nivel muy alto en la calidad musical. Y presento ya rápidamente a los profesores, para que nos hagamos una idea un poco de la calidad que tenemos. Cheser Scarton es coach de idiomas en el Teatro Real. El coach de idiomas es el italiano especialista en corregir la pronunciación italiana a los propios cantantes italianos, y es profesor del Conservatorio de la Academia Santa Cecilia de Roma. Es un honor tenerlo, será un profesor invitado que vendrá a dos sesiones en junio. En la técnica de canto, contaremos con dos cantantes, Mattia Olivieri, es uno de los mejores barítonos del momento. Estará actuando en el turco en Italia en el Teatro Real durante los meses de mayo. Es por eso que fue muy fácil convencerlo para que viniera a colaborar a Córdoba. Dar una clase magistral de un día completo. Y, bueno, todo lo que puedo decir de eso, aparte de maravillosa persona, un gran profesional y una carrera espectacular. Espectacular. Todos los teatros son siempre Scala, Berlín, Viena, Madrid, París, y de ahí no se han movido los últimos diez años. Y también estoy muy contento de presentar una de las mejores sopranos del momento en España, Sonia de Munch. También hará una clase magistral de un día en junio, dedicada sobre todo a la mujer, a la soprano, que cantará en el papel de Adina. Hasta aquí es ya un lujo contar con este equipo. La puesta en escena será dirigida por Guillermo Amaya, el director de escena. Ha sido director del Teatro de Hildensheim en Alemania. La semana pasada presentó una ópera, El amor de las tres naranjas, en Heidelberg. Y en la última temporada ha presentado La Cenicienta en el Teatro Real, por ubicar un poco la carrera de este hombre, andaluz también. No soy limitante en cuanto a la procedencia, pero hay una carga importante de andaluces, tanto en los cantantes como en los profesores. Y como decía, el próximo año tendrá una ópera de Wagner en España que dará mucho que hablar. Es también un punto muy fuerte contar con Guillermo para nuestra ópera. Por último, la dirección musical estará a mi cargo. Siempre es complicado hablar de uno mismo. Pero, bueno, llevo unos años trabajando en los teatros como el Liceo, Teatro Real y el Palo de Les Arts como director asistente. Y no sé, puedo decir que la próxima temporada tengo un debut muy importante en la orquesta de Castilla y León. Y siempre me pongo nervioso al hablar de mí, así que paso ya rápidamente a la siguiente, que hable otras personas. Por último, el profesor Isto es polifacético, pero es un hombre de ópera. Aquí lo vemos en la foto acompañando a Liceo Europeza, una de las mejores cantantes. Él es su pianista y es coach de cantantes, pianista para cantantes, profesor de la Universidad de Southampton, editor crítico de toda la obra de Verdi y gran conocedor de la ópera del siglo XIX italiana. Un gran especialista y, de verdad, un honor también tenerlo aquí. Encantado de estar en Córdoba. Director de la Academia de Verdi, de Parma, y también le he hecho el honor de invitarlo como director de la Academia. Toda la organización, tanto la obra y todo, corre un poco a su cargo. Él será el director, no el director musical, pero sí el director del ópera estudio. Y os dejo unas palabras de él, solamente un par de minutitos. Buenos días, queridos amigos cordobeses. Soy Francesco Itzo, profesor de música de la Universidad de Southampton en el Reino Unido y también director de programas de la Academia Verdiana de Parma y editor general de la edición crítica de las obras de Verdi. Me siento muy feliz y muy honrado de ser profesor titular y director del Premiero Córdoba International Opera Studio. Como musicólogo y pianista de cantantes, he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a estudiar la cultura y las prácticas interpretativas de la ópera italiana del siglo XIX. Le Vizir d'Amore de Gaetano Donizetti es una de las óperas más populares y queridas de todo el repertorio y será un gran placer estudiar e interpretar esta obra con un grupo de jóvenes artistas talentosos. Y también va a ser un gran placer trabajar con mi querido amigo y estimado colega Alberto Cubero. En mi libro sobre la ópera buffa después de Rossini, Laughter Between Two Revolutions, he dedicado un amplio espacio a Le Vizir d'Amore, explicando cómo esta ópera marca realmente el comienzo de una nueva era en la comedia musical del siglo XIX. Y, habiendo estudiado el manuscrito autógrafo de Donizetti, espero aportar un conocimiento profundo y una comprensión de esta obra maestra. Discutiremos y cuestionaremos algunas suposiciones comunes sobre cómo se debe interpretar esta ópera, y nuestro objetivo será desarrollar un enfoque informado y estimulante. Además, la semana que viene, con nuestros alumnos, trabajaremos con repertorio italiano adicional desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX. Por ejemplo, música de Mozart, de Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini, a fin de ampliar nuestro conocimiento y nuestra apreciación de la maravillosa tradición del bel canto y sus ramificaciones. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Córdoba. No habla nada de español, pero se ha trabajado el vídeo. Para terminar, un poco de resumen. En 15 días solamente que tuvimos el plazo abierto, conseguimos 122 solicitudes de muchos países, como veis, incluyendo Guatemala, India, Colombia, Argentina. Y eso me enorgonizó mucho porque fue como un baremo de la importancia que tenía el curso, cuando gente de mucho nivel rápidamente aplica. Hemos seleccionado 10 cantantes, lo que serán dos cast distintos. La ópera tiene cinco cantantes, cuatro directores de orquesta y solo un pianista. Había dos plazas de pianista, pero he decidido solamente trabajar con uno. Y yo creo que eso ya sería. Muchas gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta también, respondo. Sí, pero tenemos también del día 18, no representaciones, el trabajo de la ópera. Lo hemos dividido porque la carga lectiva es bastante grande y queremos dejar un plazo de uno o dos meses para que ellos trabajen en casa, el trabajo propio de cada cantante. Pero serán ensayos del 10 al 17, todos ensayos, para estrenar el 18. Sí, es la obra de las que hablaba él que vamos a preparar, de Mozart, Verdi, otros compositores, aparte de la propia ópera El Isil de Mor. Sí, ha sido una sorpresa las palabras también del vicepresidente y sí, tengo muchas ideas que, por supuesto, todavía son solamente ideas que las llevaremos a cabo con seguridad. Sí, todo surge en una conversación con Ixto, con el que comparto varios proyectos de la ópera de Verdi, en la que dijimos que queríamos hacer algo en Córdoba. Yo he sido director de la orquesta de Cuenca, perdón, quería hacer algo en España. Y siendo yo director de la orquesta de Cuenca, él me proponía ir a Cuenca y un curso de estas características. Pero yo salí de Córdoba en 2009 y he estado por muchos sitios y quería volver de alguna manera a Córdoba. Entonces, cuando le dije Córdoba y le enseñé un par de fotografías, porque nunca he estado, no lo dudo. Ese es el germen de por qué lo traemos a Córdoba, pero la iniciativa es conjunta con Ixto. ¿Y todo es para participar en el centro de Cuenca? Sí, sí, ha abierto una posibilidad de hacer una segunda función con el segundo cast, pero como no se ha cerrado todavía, en principio todo lo que he programado en el círculo, tanto ensayos como representaciones. A ti, muchas gracias. ¿Bien? Bueno.